Hice este video sobre sufragio femenino donde demuestro con casi 60 documentos oficiales que no es que fue gracias al peronismo y sin embargo siguen habiendo peronchos que ven el video y te dicen no bueno pero fue gracias a Evita y vos le decís pero durante casi 40 años se presentó el proyecto 22 veces y lo presentaron siempre socialistas, radicales y conservadores, no peronchos hasta murió gente presentando esto y se hicieron un montón de reclamos formales, no bueno pero fue gracias a Evita en 1946 el proyecto lo presentó un peroncho y dos opositores y los diputados votaron todos igual, no bueno pero fue gracias a Evita por más que se haya presentado 22 veces, el peronismo lo presentó una vez, la oposición 22 veces gracias al peronismo no bueno pero Evita estuvo ahí incentivando que eso sucediera un año, medio año, la oposición estuvo 40 años encima justo en un contexto post segunda guerra mundial, así que bueno esta gente como siempre apoderándose de los logros ajenos y cagándose en la gente que realmente luchó por ellos